Hoy, en lo que callamos las mujeres, a las gordas nadie las quiere. ¿Bulimia? ¿Qué es eso? Es que yo no quiero estar gorda, ni que me dejen sola. Ya. Marely, se está haciendo la payasa. Si no lo hubiera traído, su hija incluso pudo haber muerto. Si las mujeres no nos apoyamos entre nosotras, entonces, ¿quién nos ayuda? Durante toda mi experiencia como maestra rural, he descubierto que también se aprende de sus alumnos. La más grande lección que he recibido es sin duda de Marely, esa pequeña niña nacida en Mérida, Yucatán, que me presentó a la Ixcoquita. Esta es su historia. Llevaba unas semanas de haber llegado a Mérida. Como casi ninguno de esos niños sabía escribir, les pedí que me trajeran un dibujo, algo relacionado con el medio en el que vivían. La última en pasar a presentar su dibujo fue Marely. Mire, esta es una Ixcoquita. Bueno, más o menos ahí está. Son muy curiosas. Cuando la Ixcoquita encuentra comida, la come muy rápido. Tan rápido que queda gorda, gorda. Pesa tanto que no puede volar. Es muy fácil que un gato o una culebra la atrape. Por eso, cuando la Ixcoquita termina de comer, saca toda la comida lo más rápido que se puede para poder volar si hay peligro. Muy bien, Marely. Muy buen trabajo. Se aprende bastante de los animalitos, ¿verdad? Bueno, niños, por hoy ha terminado la clase. Marely. Por también, ¿eh? Marely. Dígame, maestra. Antes que nada, quiero felicitarte. Vas muy bien en tu promedio. A pesar de que eres la última que entró a la clase, ya casi emparejas a tus compañeros. Se hubiera venido antes, pero ya ve que mi mamá no me dejaba venir. Bueno, por suerte entró en razón. Bueno, maestra, pues ya me voy. ¿Pero por qué tanta prisa? Es que hoy llega mi tía Rosa de México. Quiero verla. Bueno, está bien. Adiós. Adiós. ¡Ay, Rosa! ¡Hermana! ¡Pero qué gusto! ¿Cómo estás? ¿Qué, no me ves? Bueno, eso dicen los hombres ahí en México. ¡Ay, estábate loca! Bueno, bueno, uno que sabe lo que tiene. Pues yo más bien diría que estás flaca y ojerosa, ¿eh? No, no, no. Mantener la figura cuesta. ¡Ay! ¡Venga, niños, a saludar a su tía Rosa, rápido! ¡Ándale! ¡Ándale, mija! ¡Ay, chiquitita! ¡Ah! ¡Váganse para allá a jugar! Oye, ¿y este niño? Este es nuevo. ¿No lo tenías cuando yo me fui? ¡Ay, pues es que cuando te fuiste todavía no nací el mallito! ¡Saluda a tu tía, mijo! ¡Ay, o sea que este es el último recuerdo que te dejó Nicolás antes de irse con la otra vieja! ¡Ay, pues sí! ¡Ay, pues es que ahora tienes cinco! ¡Pues sí, cinco! Ni uno más, ni uno menos. ¡Ay, hermana, hombre! ¿Para qué te casaste tan joven y te llenaste de tantos muchachitos? ¡Ay, pues ya sabes! Estaba bien enamorada, ¿sabes? ¡Ajá! Y ya viste cómo te dejó el amor sola, gorda, llena de plebes y encima, encima de la pobreza. ¡Ay, bueno, bueno! ¿Tú veniste a visitarme o a criticarme, eh? ¡No, a visitarte! ¡Ay, a visitarte! ¡Ay, perdóname, pero es que me da harto coraje! Lo bueno es que yo ya me fui para México. Pues sí, cada quien tomó un rumbo diferente en la vida y pues punto. Sí, punto. Oye, ¿qué? ¿Y todos estos monigotes? ¿Qué, los dibujos? Eso los hizo la Marilyn. Ya sabes cómo es de visionuda esta chamaca. Le gusta andar haciendo dibujos y luego pegarlos por toda la casa. Pero un día los voy a agarrar todos y los voy a echar a la basura. Ay, Marilyn, mi sobrina favorita. ¿Qué? ¿Dónde anda? Ay, pues en la escuela. Ya no debe de tardar. ¿Tan tarde sale? Mi hijita, me engañé a matarlo. Yo también, sobrina. ¿Cómo estás? Ay, bueno, ya, 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 ¿eh? Que vas a ensuciar a tu tía. Ay. Ay. Ay, tía, me salió muy feo. Perdóname, mija, pero es que tú también tienes las veñas bien enredadas. ¿Qué aquí no conocen los cepillos? Ay, es lo malo de vivir en un pueblo. Ay, Rosa, ¿por qué hablas así, eh? Si tú saliste de aquí. Sí, pero ya salí, gracias a Dios. Ahora soy una mujer civilizada. Ay, bueno, mira, ya no vamos a discutir porque si no, entonces vamos a empezar a pelearnos, ¿eh? ¿Qué crees lo que te preparé? ¿Qué? Te hice unos tamales de los que te gustan, de los que están rellenos de cochinita. Ay, híjole, no, 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 es que yo no puedo estar comiendo esas cosas, gracias. Ay, ¿cómo que no? Pues si a ti siempre te han gustado. Sí, pero ya cambié. Ahora no puedo estar comiendo toda esa grasa, harina, manteca. Ay, ya, ya, no seas melindrosa. Bueno, bueno, me voy a comer uno, nada más para que no digas que te hice el desaire. Ay, ya vas a ver qué ricas me quedaron. Niños, vénganse a comer, vénganse rápido. Estos agolitos. Ay, Tere, te quedaron deliciosos. ¿Verdad que sí? Ajá. Ándale, mija, tú. Cómete uno. Híjole, creo que me cayeron, ¿no? Ahorita vengo, ¿eh? Pues, ¿qué te pasa? Nada, nada, dale a comer a los niños. Oye, mi niña, ven acá. Ya te doy, mija. A ver, si quieres, tamalete, tú también. Ay, estúpida. Sabes que no tienes que comer esas cosas. Ahora te las sacas. Estas son todas las vocales. ¿Alguna pregunta? No, Mariela. Dime, Mariela. ¿Por qué a la gente le deja de gustar lo que antes le gustaba? ¿De qué hablas? Usted dijo que sí tenía más preguntas. Yo le tengo esta. ¿Me la responde, por favor? Bueno, yo me refería a alguna pregunta relacionada con la clase. Pero está bien. A ver, ¿por qué a la gente le deja de gustar lo que antes le gustaba? No sé. Puede ser por muchas cosas. Porque no te sientes a gusto. Porque ya te gustan otras cosas. Creces, las cosas cambian. ¿Hay algo de ti que ya no te guste, Mariela? De mí ahorita no. Pero hay cosas que más adelante no me gustaría pasar. ¿Cómo qué? Estar gorda, sola. Si de por sí ahorita mi mamá no me quiere, si crezco y engordo, nadie me va a querer. Ni novio voy a tener ni nada. Ay, niña. Eres muy chica para preocuparte por esas cosas. Ahorita concéntrate en aprender lo que te estoy enseñando. ¿Sí? Tía. Ay, mi hija. ¿Cómo te fue a la escuela? Bien. ¿Y mi mamá? Ah, es que le di unos cuantos centavos para que fuera a comprarle unas cosas a tus hermanos. Yo no quise ir. ¿Por qué eso de andar con chamacos? Ay, no, 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 qué horror. Tía, yo ya sé por qué usted se fue de Mérida. Sí, todo mundo sabe. Para trabajar. No. Usted se fue porque Mérida ya no le quedaba. Porque usted creció y ya no le gustaba esto. No, mija, no digas eso. Es la verdad. Yo siento que de acá ya nada le gusta, ni nosotros. No, no digas eso, Marely. Lo que pasa es que las cosas no son como uno piensa. No son como yo imaginaba. ¿Y cómo piensa usted, tía? Bueno, mija, a mí me da mucha tristeza que tu mamá esté así, sola, gorda, llena de hijos. Ya ves, yo me acuerdo que cuando Tere era joven, no, todos los hombres andaban tras de ella, todos querían ser sus novios. Y ya ves, se casó con tu padre y lo que le hizo. Pero si mis papás no se hubieran enamorado, yo no hubiera nacido. Bueno, es que es lo único rescatable de todo esto, mija, que haya nacido mi sobrino favorita. Pero no te creas, me hubiera gustado que tu madre tuviera otra suerte. No sé, que se hubiera casado con un hombre guapo, rico, que la tratase bien y no la votara. O como el indio de tu padre, que ya ves, la votó por otra. Ay, mija, si se hubieran casado con alguien más, tendrían otra suerte, vivirían mejor. ¿Cómo mejor, tía? Sí, así, como yo, bien vividas, bien vestidas. Ay, mija, pero ¿sabes qué? Voy a hacer por ti lo que no pude hacer por tu madre. Pero te tienes que poner bien lista, ¿eh? Con todo lo que te voy a decir. Vámonos. Para que pongas en práctica todo lo que te voy a ir diciendo. Eso sí, si no quieres sufrir, ¿eh? Te voy a decir la verdad de la vida. Mira. ¿Qué tal? ¿Se te hacen chulas estas muchachas? Sí, mucho. Bueno, pues ellas se cuidan mucho para no engordar. Pero, pues, estar flaco es malo. Dicen, mamá, que los flacos son gente desnutrida, que se enferman muy seguido. Ay, claro que no, sobrina. Estar delgado es bueno, ¿eh? Te ayuda a que los hombres te sigan, que no te dejen, a conseguir mejores trabajos. En fin, a ser mejores. Mira, yo gracias a que me cuido desde siempre soy la primera que sale en todo este pueblo y consigo un buen trabajo en la Ciudad de México. Yo soy secretaria y trabajo para un licenciado muy importante. Y todo eso gracias a que me vio bonita, delgada, arreglada, ¿eh? Dime una cosa, sobrina. ¿Tú quieres terminar como tu mamá? Gorda, sola y con muchos hijos. Claro que no. ¿Te gustaría que toda la gente te tratara mal? Pues no. Bueno, entonces tienes que seguir paso a paso todo lo que yo te enseñe, ¿eh? Sí, eso sí, todo lo que digamos tiene que quedar entre nosotras dos. Sí, tía. Ahora prometeme otra cosa. Que cuando yo me vaya de aquí vas a seguir haciendo las cosas que yo te enseñe. Se lo prometo a ti, tita. Bueno, vamos a empezar por lo principal. Venga. A ver. A las gordas nadie las quiere, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se pone uno gorda? Pues comiendo los pambazos y los tamales y todas las cosas llenas de grasa que te hace tu mamá. Pero, si no como eso, ¿qué voy a comer? Ay, sobrina, de que se puede comer, se puede. Pero después lo tienes que sacar. ¿Y cómo está eso? Ay, bueno, muy sencillo. Vas a ver que cuando estés grande me lo vas a agradecer. Ay. ¿Y qué? ¿Tú no piensas probar bocado o qué? No. Pues mejor, ¿eh? Así alcanza para tus hermanos. Bueno, sí voy a comer un poquito. No, pues ahora ya no. ¿Para qué dices que no? Te amuelas. Ay, no sea mala, sílvame un poquito. Ahí está. A ver, mijo. Nada más el puro caldito. ¿Ven? ¿Qué hora que tienes tú? ¿Qué te pasa, escuencla? Nada, nada, yo voy a ver. Tú síguele con los niños. Ay, párale, párale. ¿Por qué, Jocas? ¿Qué pasa, eh? Es que yo no quiero estar gorda ni que me dejen sola. No te preocupes. Mira, además de todo lo que te dije en la tarde, hay otra cosa muy, muy buena que vas a hacer después de comer, ¿sí? Pero lo vas a hacer, si no vas a engordar. Yo no quiero estar gorda. Yo quiero ser como usted, tía. Ay, bueno, entonces no te preocupes, ¿eh? Pero lo que te voy a decir lo tienes que hacer a escondidas y sin que nadie te vea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Te vas a meter el dedo en la boca hasta la garganta. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Para que vomites, para que de todas formas aunque comas no engordes. Es que me da miedo, tía. Mija, ¿quieres ser como yo, sí o no? Sí, tía. Entonces. Es que me da miedo. Yo quiero lo mejor para ti, Marily. Mira, si te vas a poner en ese plan, entonces no voy a poder, ¿eh? Si quieres ponerte fea, gorda, tonta y que te trate más como a tu madre, entonces haz lo que se te dé la gana. No, tía, espérese. Sí puedo hacerlo. Eso, mija, eso. Acuérdese que la villa se acuesta. ¿Qué pasa contigo, Marily? ¿No piensas salir al recreo? No, maestra. Sal a jugar un rato. No, es que no tengo ganas. ¿No tienes ni ganas de salir a comer algo? No, no tengo hambre. Qué raro. Tú eres de buen comer. Te he visto en el recreo, come y come. ¿No será que tu mamá no te mandó de comer? No, de veras, no tengo hambre. Mira, si no traes que comer, te comparto de mi almuerzo. Este, sí. No, mejor no. Pero si hasta te gruñen las tripas de hambre. No, no es de hambre. Es que ayer comí mucho. ¿Estás empachada? Sí. Mira, dile a tu mamá que te lleve al doctor. A lo mejor no nada más es un simple empacho. Sí, yo le voy a decir. Bueno, con tu permiso, yo sí voy a comer algo, ¿eh? Mamá, tía, qué raro. No hay nadie. Sobrina, tu mamá y yo salimos a la terminal para comprar mi boleto. Mi boleto de regreso. No tardamos. Tu tía Rosa. ¿O sea que estoy solita? Qué rico. Frijol con puerco. ¿Tú quieres terminar gorda, sola y llena de hijos como tu mamá? Toma tu pamelito y cállate. ¿Eh? Pues mejor, ¿eh? Así alcanza para tus hermanos. Yo no quiero terminar así. Yo creo que si mi mamá no me quiere, que otros me quieran. Entonces mañana se va, ¿verdad, tía? Ay, sí, mi hija. Por más que le rogué al licenciado, no me dejó más que estos días. Pero ahora que regrese, me lo amarro y a la próxima hasta vengo con él y nos quedamos más días, ¿eh? La voy a extrañar mucho, tía. Ay, mi hija. Yo también te voy a extrañar. Oiga, tía. Dime. Tengo que contarle algo. Este, hoy tuve que hacer eso de... devolver el estómago yo solita. ¿Por qué? Llegué a la casa. Tenía harta hambre y pues estaba la comida hecha. Me puse a comer y comer y enseguida me saqué todito. Ay, eso es, mi hija. Estoy bien orgullosa de ti. Estoy segura que con todos los consejos que te di, a la próxima que vuelvo vas a estar hecho un falo. Este, oiga, tía, ¿qué le parece si mejor me voy de una vez con usted a la capital? Así sirve que, pues va a ser más fácil todo lo que usted me enseñó y aparte usted sí me quiere. No que mi mamá no me soporta. No, mi hija, yo qué más quisiera, pero es que, mira, soy una mujer bien ocupada, tengo mucho trabajo. Lo que sí te prometo es que ahora que estés más grandecita te llevo conmigo. ¿En serio? En serio, te llevo conmigo a la capital, pero tienes que prometerme que te vas a poner bien delgadita. Sí, tía, usted no se preocupe, yo haga lo que haga, voy a estar bien flaquita para que usted me lleve allá a la capital. Sí. Y voy a usar zapatos bonitos, me voy a ver igual de bonita que usted y voy a usar ropa. Pues bonita. Voy a triunfar, tía. A triunfar. Ay, ya, sácate. Marely, ¿cuánto es tres por tres? Marely. Sí, la maestra. Andas muy distraída los últimos días. Dime cuánto es tres por tres. Nueve. Muy bien. Bueno, con esto terminamos la clase. Quiero que para mañana me traigan un periódico, un libro, alguna revista que hay en su casa. Mañana vamos a leer. ¿Entendido? Sí. Nos vemos mañana. Vámonos a su casa. Ángale, ángale. Cavieso. Marely, tú no te vayas. Quiero hablar contigo. Dígame, maestra. Últimamente te he notado muy distraída. No sé, andas con la mente en otro lado. Sin mencionar que ya no sales a la hora del almuerzo. ¿Te pasa algo? No, maestra. Todo está bien. No me pasa nada. Ya me tengo que ir. Es que tengo que ir a despedir a mi tía Rosa. A ver si regresa a México. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Marily. Te prometo, hermana, que para la próxima me quedo más ditas con ustedes. Ay, bueno. Cuida mucho a los niños, ¿eh? Ey, ¿qué pasó? Ya voy a extrañar mucho. Yo también los voy a extrañar mucho. Y ya deja de comer que te estás poniendo bien gorda. Ay, ya vas a empezar otra vez con tus cosas, ¿eh? Ay, ya, hombre, Teresita, es una broma. Ay, qué, 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 madre. ¿Qué pasó, mi amor? Tome, se los regalo. ¿Son para mí? Sí. Para que cuando esté en México se acuerde de todos nosotros, de Mérida. Gracias, mi amor. Yo también te voy a hacer un regalito, ¿eh? ¿En serio? Claro que sí, mira. Desde que me vaya me gustaría que te quedaras con... Ay, con estas. Para mí. ¿Para mí? Claro, para que te entretengas, para que leas, para que te cuides, ¿eh? Y para que no se te olvide lo que hablamos, ¿eh? Lo voy a extrañar. Ay, ahorita el camión en el que se fue mi hermana, pues ya debe de estar llegando por Veracruz. Yo no quiero. Pues no comas. Oye, últimamente has estado comiendo muy mal, ¿eh? Si no quieres comer, no comas. Entre menos burros, más solotes. Yo me voy a descostar. Tengo que vomitar. ¿Dónde vas, niña? Al baño, mamá. Al baño. Muy bien. Mareli. ¿Qué pasó? ¿Me puedes decir de qué he estado hablando en la clase? De... De... No sé, maestra. ¿Qué te pasa, Mareli? Tú eres una de las mejores alumnas. Últimamente andas muy distraída y ahora te duermes en la clase. Es que no he dormido bien. Pues sí, te ves desmejorada. ¿No estarás enferma? ¿Ya te llevó tu mamá al doctor por lo del empacho del otro día? No. Insístele en que te lleve. ¿Para qué? Si ya ni me siento empachada. ¿Eso es lo que ven en tu casa? Este, sí. Mi mamá. Le gusta mucho ver esas cosas de modelos. Y todo eso. Se las traen sus amigos de Mérida. Qué bien. Bueno, es hora de ir al recreo. Los veo media hora. Vámonos. Al recreo. Al recreo, al recreo. No, no. ¿Qué? ¿Hoy tampoco piensas salir al recreo? No, no tengo ganas. ¿Trajiste que comer? No. Está bien. Voy a compartir contigo de mi almuerzo. No, maestra. Usted ni se preocupe. Yo estoy bien. Así. Está bien. Tienes que comer. Pero es que... Es que si mi mamá se entera de que usted me dio de comer, se va a enojar conmigo. Mira, ella no tiene por qué saberlo. Así que cada que no te mande de comer, yo comparto mi comida contigo. Bueno, gracias, maestra. De nada. Come. Ya con eso. ¿Ya? ¿Sabe qué? Como que ya me dieron ganas de salir. Adiós. ¿Tú quieres terminar como tu mamá? No quiero estar gorda. No quiero. A las gordas nadie las quiere. No quiero. ¿Y ahora a ti qué te pasa, eh? Que me duele la cabeza un poco. Ay. ¿Qué estás haciendo, eh? Pues la maestra nos dejó que leyéramos cosas que nos gustaran. ¿Y a poco a ti te gusta leer pura revista de esa vieja flaca? No están flacas. Están delgadas. A las delgadas son las más bonitas del mundo. Ellas salen en revistas, en películas. A las gordas nadie las quiere. Las abandonan. Oye, ¿dónde oíste eso? De... De la maestra. Ay, pues tu maestra está chiflada, ¿eh? Bueno, aunque... Tiene un poco de razón. Ya me voy a recostar. A ver si así se me quita el olor de cabeza. Bueno, niños, para aprovechar estos días tan soleados, vamos a tomar la clase afuera. ¡Sí! No griten, si no, nos regresamos al salón. ¿Estás bien, Marely? Sí, maestra, gracias. ¿Qué te pasó en la cara? No sé qué tengo. Te salió una mancha. Ni me había dado cuenta. Es una dermatosis. Una de esas cosas que vulgarmente se llaman giotes. Es de esas que salen por el sol, ¿no? O por no comer. Seguro te están saliendo manchas en la cara por no comer bien. Tu mamá no te alimenta como se debe. Es que somos muchos. No alcanza para todos. Como sea. Así tenga una sola tortilla, la tiene que dividir entre todos sus hijos. Apúrate, que es para hoy, ¿eh? Ahí voy, mamá. En la escuela, en lugar de enseñarles tanta tarugada y cosas que no sirven, les deberían de enseñar, pues, a lavar, a planchar, a barrer, cosas que sirven. Ay, mira, quítate, ¿eh? Yo lo hago. Ay, toda la vida ni sirves para nada. Oye, ¿qué te pasa, eh? Nada. ¿Cómo nada? A ver, ¿qué tanto te estás rascando? Déjame ver. Nada. ¿Cómo nada? A ver. Mira nada más, tienes giotes. A ti nunca te habían salido. Pues, ¿por qué te salieron, Nora? Es que la maestra nos sacó a tomar clases al sol. Yo creo que fue por eso, por lo de la resolana. ¿Los sacó a tomar clases en el pleno rayo del sol? Sí. Te digo que esa maestra está rete loca. Nunca, nunca debí dejarte ir a la escuela. Ya no quiero que vayas, ¿eh? Pero, ¿por qué? A mí me gusta ir. Nos enseña cosas bonitas. ¿Qué cosas bonitas? Ni qué nada. Yo aquí te necesito. Prefiero que me ayudes aquí con tus hermanos. Pues, igual. Muchas modelos ni han estudiado ni nada. Y les va bien. Les regalan cosas caras, le dan trabajo y hasta dinero. Ay, pero a ti, ¿quién te va a querer como modelo, chamaca? No, ya parece. Muchas modelos han salido de lugares bien raros. ¿Sí? Oye, ¿dónde has escuchado tanta tarugada junta, eh? De seguro ahora que vino tu tía Rosa te metió puras ideas en la cabeza, ¿verdad? No, este, fue mi, mi, mi maestra. Ay, te digo que esa vieja está rete loca. No, ¿eh? Ya no quiero que vayas a la escuela. Ay, no. Oye, mamá, ¿tú eres feliz? Pues, sí. No parece. Como todo el tiempo estás enojada. Bueno, cada quien tiene sus modos, ¿no? ¿Y tú me quieres? Ay, claro que te quiero. Aunque cuando estás de preguntona y con tanta idea loca, pues, no. Y como casi siempre estás con tus ideas locas. Yo no podría ser feliz teniendo una casa llena de hijos y siendo gorda. ¡Úcheme! Me pegaste, mamá. Pues, tú tienes la culpa. ¿Para qué me dices tanta tontera, eh? Me pegaste. Tú nunca me habías pegado. Uy, la culpa de todo esto la tiene la vieja de la maestra. Ay, pero desde mañana no va a la escuela. Mamá, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Estoy bien calzada. ¿Cómo que no puedes? Si la cosa fuera a decir, no puedo. Qué cómodo. Desde hace mucho hubiera regalado yo a tus hermanos y a ti. Pero no, aquí estoy partiéndome el lomo para sacarlos a ti y a tus hermanos adelante. Buenos días, señora. ¿Y usted quién es? Es mi maestra, mamá. Me llamo Melina Martínez. Soy la maestra de Mareli. Vine porque como hoy no fue a la escuela. Y ni va a volver a ir. Es pura perdedera de tiempo. Señora, usted me va a disculpar, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Mareli es una niña muy inteligente. Ella en un futuro podría sacarla a usted y a sus hijos adelante. ¿En un futuro? No, 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 maestrita. Fíjese que no. Yo necesito que la Mareli me ayude desde ahorita. Y la verdad, ahí en la escuela enseñan puras tarugadas. ¿Ya vio los guiotes que le están saliendo? ¿Porque usted me la pone a estudiar bajo el sol? Momento, señora. Si su hija tiene manchas en la cara, no es por mí. Es porque usted no la alimenta como se debe. Me la manda a la escuela a la pobre sin nada de comer. No, pues porque ella es una melindrosa. Miren, esta casa, aunque sea frijoles, pero siempre hay que comer. Ella es la que nunca se quiere llevar nada. Eso no está bien, señora. No, no, no. Usted no me va a venir a decir en mi casa lo que está bien o lo que está mal. Mire, señora, esta discusión no nos va a llevar a ningún lado. Sí, sí nos va a llevar. Nos va a llevar a que usted no se va a meter en lo que no le importa. Nada más porque vienen de la ciudad ya nos van a hacer menos, ¿o qué? Y mire, le voy a decir una cosa, mejor se va, porque de veras, usted nada más le está metiendo puras ideas locas a mi hija. Mire, la única que le está metiendo ideas absurdas a Marily es usted, señora. Ay, por favor. Me duele, mamá. Ay, por favor. Ya deja de hacerte atritos, nada más para que no le diga yo nada a la maestra. No, mamá, sí me duele. Señora, creo que su hija necesita ayuda. Mire, mi hija no necesita nada y yo sé muy bien qué hacer con ella. Déjeme ayudarle. No, ya le dije que usted se vaya. Y tú, te metes pa' adentro. Órale, deja de hacer de la payasa ni tus teatros. Órale, pa' adentro, escuincla. Órale, vámonos, todos pa' adentro. Ay, pues yo creí que se estaba haciendo la payasa, porque pues con eso de que vino la maestra, pues ella no quería que le dijera nada. Pero pues eso ya pasó un buen rato y nada de que se le quite el dolor. Luego yo dije, ay, pues hay que se le pase solo el dolor y nada, y ya, pues ya me desesperaron sus berridos. No se preocupe, doña Ter. Seguramente no tiene nada. Ahorita se la curo, va a ver. Debe estar empachada o algo así. Por una buena llega con pan puerco, se lo quito. No, si yo sé curar muy bien eso del empacho, ya hasta le troné el cuerito y nada. No sé qué tiene. Hombre. ¿Sí? No, pues entonces para mí que sí tiene algo. Pero tú no se preocupe, que ahorita se la voy a dejar como nueva. Ponga a hervir agua y le echa de estas hierbitas, se las echa allí en el agua. ¿Ok? Y con esto, a ver, queda una besita. Oiga, ¿y esto qué es? Eso es cola del diablo. Esto lo cura todo. Sí. Sí, yo se lo garantizo nomás. Ponga a hervir el agua y le echa las hierbitas allí. No me das, le doy una limpiadita, fija, pues para echarle la manita. A ver cómo se la curo luego luego. Bueno, está bien, pues aquí lata. Pónete, mijo. A ver, mija, volteate para acá. Volteate para acá. Eso es, eso es. Ay, me duele. Ándale, tómatelo todo. No quiero, mamá, sabe muy feo. Pues te lo tienes que tomar todo, ándale. No, no, ya no. Mamá, dile a mi panza que me deje de doler. Ya dile que me deje de doler. Ya no aguanto. Ay, mija, pues eso te pasa por andar de melindrosa. Ya ves, el Romualdo dijo que ahora que te tomes los test, pues ya te vas a sentir muy bien. Ándale, bueno, ya duérmete entonces. Ya mañana que despierte ya vas a ver que el dolor se te va a pasar. Ay, me duele, mamá. Me duele. Ay, Dios mío. Ahora sí que ya me está preocupando esta criatura. No sé qué hacer. Ay, migencita, por favor, ayúdame. Ayúdame. La verdad, pues, es que ya no sé qué hacer. Ay, me duele. Lorena Rentería. Presenta, maestra. ¿Marely Shaw? No. ¿Nadie vio si Marely venía para la escuela? No, maestra. Pues sí. Aparentemente esa señora ya no va a dejar venir a su hija clase. Qué lástima. Marely es tan inteligente. Muy bien, niños. Vamos a comenzar con la clase. Ya, doña Tere. ¿De veras le dio lo que le dije? Sí. Cada tres horas le di el té de cola del diablo y nada que ha parado de quejarse. Pues eso sí que está raro, ¿eh? Porque la cola del diablo lo cura todo. ¿Sabe qué estoy pensando? ¿Qué? Que a lo mejor lo que tiene es más grave. ¿Qué? ¿Más grave? Más grave. ¿Cómo qué? Va a gustar saber qué tiene la niña exactamente, pero igual y le siente mal de ojo. ¿Mal de ojo? Por lo que es de lo mucho más peor. ¿Qué? Brujería. Ay, brujería. Sí. Sí, sí, pero no se preocupe. Mire, yo me voy a ocupar de esto y yo se la dejo como nueva. Eso sí, le va a salir un poquito más caro. Bueno, mucho más caro, porque, pues, usted comprenda, no es lo mismo una limpiadita y un tecito que hacer un trabajo de estos. Esto es mucho más laborioso. Te quiere más energía. No me diga eso, pues, si yo ya no tengo dinero. Ahora, pues, si la chamaque está emblojada, pues, que se amuele. Ni modo. ¿Cómo que se amuele, doña Teri? No, está bien, usted gana. Le voy a hacer una rebajita, se lo voy a cobrar más barato, pero no más para que vea que yo soy bien buena gente. Pero eso sí, usted me tiene que traer una vela negra, un trapo de color rojo sangre. Después se me jala usted para el panteón y me trae un hueso de muerto, pero no de la cabeza, ¿eh? Tiene que ser de la mano izquierda, si no, no funciona. Y después se me gusta al mercado y también me trae unas plumas, pero de pájaro niño. Oye, ¿y todo eso para qué es, eh? ¿Cómo para qué? Pues, para hacerle el menjurje que va a curar a su hija. ¿Pero qué está esperando? Ándale, jálese. Espérame todas esas cosas. Entre más rápido regrese, más rápido la niña va a estar bien. Pues, sí, ay, qué lata, de veras. Así que van a cuidar. Tú cuidas a tus hermanos, ¿eh? No se preocupe, ya que les he hecho un ojito. Y mientras, pues, mientras regresa tu madre, pues, yo voy a invocar a mi reina esta vez para que mi reina, junto con su hermana, vengan y te cubren. Ah, esta va, esta va, esta va. Gracias, niños. Hasta mañana. Bonita clase. No olvides tu tarea, ¿eh? Tengo que convencer a esa señora de que Marily tiene que venir. Ay, me duele. Ay, ya, ya no te estés quejando. Mira, el brujo dijo que en el transcurso del día te ibas a poner mejor. Así que ya aguántate un rato y ya vas a ver que al rato te sientes bien. Me duele mucho, mamá. Mire, ya. Debe de usted ser macha. Ya ni sus hermanos que están machichitos. Mamá, mamá, te busco una señora allá afuera. Ay, ¿qué no ves que estoy con tu hermana? ¿Y usted qué hace aquí? Estaba preocupada por Marily, como no fue a la escuela. Pues es que está enferma, pero además ya le dije que ya no va a regresar a la escuela. ¿Qué tiene? Pues tiene mal de ojo. ¿Todavía tiene el dolor de estómago? Pues sí, pero ya le dije que es mal de ojo. Señora, usted me va a disculpar, pero yo creo que esto no tiene nada que ver con el mal de ojo. ¿Qué le parece si llevamos a su hija a ver un doctor? No, no, si ya, ya la vi un doctor. ¿Un buen doctor? Bueno, vino un brujo que es lo mismo. Señora, en el estado de salud que se le ve a su hija debe de ir a ver un médico. No, no, le digo que ya al rato ya se va a poner bien. Además, pues aquí la gente de campo es diferente a la de ciudad. Allá con cualquier dolorcito y corren luego, luego a ver al médico. Aquí no. ¿Verdad, mija? ¿Verdad? Usted bien, macha, porque es de pueblo, ¿verdad, mamita? ¿Eh? Ya. Marely. No, no. Marely, se está haciendo la payasa. Ya al ratito se siente bien, ¿verdad, mija? Mire, señora, es que su hija se desmayó del dolor. Está muy mal, hay que llevarla a ver a un doctor, hay que llevarla a ver a un médico. Yo le presto lo que sea, pero por favor, hay que llevarla a ver a un médico. Masha, yo le prometo que en cuanto tenga dinero luego, luego lo voy a pagar hasta el último centavo. No se preocupe por eso, señora. Lo importante ahorita es que Marely se mejore. Ay, eso espero. Señora, sé que tal vez no es el mejor momento, pero aprovecho para pedirle disculpas por la discusión del otro día, pero le juro que su hija es inteligente, debe dejarla ir a la escuela. ¿Quién es la mamá de la niña? Ay, soy yo, doctor. ¿Qué tiene mi hija, eh? Además de presentar un leve cuadro de desnutrición, aparentemente su hija presenta una gastritis en primer grado y la posibilidad de una úlcera. Todos estos problemas nos llevan a un solo camino. Su hija no come. Desnutrida, mi hija, pero eso no puede ser. Digo, ella siempre ha comido bien, últimamente se ha vuelto medio melindrosa, pero de eso a desnutrida. Pues por el estado de desnutrición que presenta su hija y la gastritis, parece que no ha probado un caldo en días. ¿Días? Eso no puede ser. Yo en la escuela la he invitado de mi comida, doctor. Ustedes me van a disculpar, pero creo que es necesario que antes de llegar a una conclusión y mientras se le sigan haciendo los estudios pertinentes a la niña, que platiquen con ella. Pero, pues, ¿platicar de qué, doctor? Que les confiese lo que hacía. Solo en casos muy raros se da en comunidades indígenas. De hecho, los casos se cuentan con los dedos, pero no descarto la posibilidad de un caso de bulimia. ¿Bulimia? ¿Qué es eso? En pocas palabras, las mujeres, sobre todo las jovencitas, para no engordar, ingieren alimentos. Instantes después se provocan el vómito con la finalidad de no subir de peso. Esto provoca todos los síntomas que estamos viendo en su hija. Desnutrición, gastritis, problemas de reflujo, úlceras. ¿Dice que le dio una infusión que un buruco le recomendó? Sí, sí un té de cola del diablo. Ahí está la cosa, señora. Ese tipo de hierbas que le dio le irritó más, le alteró mucho más la gastritis, la úlcera. Por eso la niña no soportaba el dolor. Mire, si no lo hubiera traído, su hija incluso pudo haber muerto. ¿Muerta? En fin, está más tranquila. Esperen unos minutos a que se restablezca por completo y luego hablen con ella. Para poder ayudarla necesito que cuente toda la verdad. Yo me provocaba el vomito. Ay, mi hija, ¿pero por qué hacías eso? Es que yo no quería ser gorda. Yo quería que si mi mamá no me quería, que otras personas la hicieran. Marely, si alguien te quiere de verdad, no importa cómo seas, gorda, flaca, como seas, si esa persona te ama, lo único que quiere es que estés bien. Pero aparte, mi papá nos dejó. Ay, mi hija, pues tu papá nos dejó porque es un cobarde, porque él no sabía cómo sacar adelante a su familia. Pero a la gente delgada le va mejor. Marely, cuando tú eres buena para algo, doctora, maestra, lo que sea, no importa que seas gorda o flaca, lo importante es que seas buena en lo que haces. y la forma de hacerla mejor es preparándote, estudiando, comiendo bien. ¿Tú qué piensas de todo lo que te estamos diciendo? Pues que tienen razón. A ver, mi hija, quiero que me digas quién te metió todas esas ideas en la cabeza, ¿eh? Mi tía Rosa. Entonces, también me estuviste diciendo mentiras porque me decías que era tu maestra. maestra, ¿nos permitiría unos momentitos a solas? Claro. A ver, mi hija, yo quiero pedirte perdón. ¿Pero perdón por qué, mamá? Pues porque yo sé que yo te trato muy mal. Es que la verdad es que la vida ya de por sí es muy difícil y desde que se fue tu papá pues la verdad se nos hizo más complicado todo. Y yo te veo y pues es que tú eres igualita a mí y por eso yo me desquitaba contigo. Pero ahora que te pusiste tan mal, mi hija, pues yo sinceramente no veo mi vida sin ti. Tú eres la más grande de mis hijas y eres la razón para seguir adelante. mi hija, de veras, perdóname. Yo te prometo que yo te voy a tratar mejor. Además, pues yo quiero que sepas que tú eres una bendición igual que tus hermanos. Tú jamás vas a ser un estorbo en mi vida. ¿Sí me entiendes? Y pues yo sé que yo casi nunca te digo esto, mi hija, pero pues yo te quiero mucho. Te quiero mucho, mi hija. Se ve mucho mejor la niña, ¿verdad? Sí, fíjese que el nutriólogo dice que va muy bien, le ha ayudado mucho y a su estomaguito otra vez se está acostumbrando a comer, eso sí, poco a poco. ¿Y cómo le va con el psiquiatra? Pues ahí también le está yendo muy bien. El doctorcito dice que ahí sí va a ser un poquito más largo, que va a tener que ir más con él, pero pues con el favor de Dios va a salir adelante. Y durante todo ese proceso Marely va a necesitar mucho de su apoyo, señora, de su comprensión, de su cariño, de su amor. No, y créame que lo va a tener, ¿eh? Híjole, maestra, pues ahora que mi hija estuvo tan enferma, pues la verdad es que yo no me imagino la vida sin ella, pensar que nos las pasábamos pelea y pelea y que ni la soportaba. Ay, maestra, pues yo quiero darle las gracias por toda la ayuda que me ha dado, ¿eh? Yo lo hice encantada. Si las mujeres no nos apoyamos entre nosotras, entonces, ¿quién nos ayuda? Pues sí, oiga, también muchas gracias pues dejar que mi hija regresara a la escuela, ¿eh? Ni lo diga, la niña va mejor que nunca. Ay, maestra, pensar que usted empezamos peleándonos y alegando y todo y pues ya hasta ahora somos amigas, doña Tere, somos amigas. Gracias. Mamita, ya sé que quiero ser de grande, ya no quiero ser ni modelo, ni artista, ya sé lo que quiero hacer en realidad. ¿Yo lo que quieres ser, mi hija? Quiero ser veterinaria para curar a todas las discoquitas heridas y para que puedan volar de nuevo. Varios meses después, Marely terminó de salir de su problema de bulimia por completo. La que no pudo superarlo fue su tía Rosa. Su bulimia empeoró, ya no podía probar bocado, desarrolló una anorexia terrible y en unos días por el grave problema de desnutrición que ya carriaba por la bulimia, le ocasionó la muerte. Murió sola, sin ninguno de esos hombres por los que ella tanto se cuidaba. Desafortunadamente, los desórdenes alimentarios no son exclusivos de un estrato social o de una zona geográfica. Problemas como la bulimia se dan en toda clase de niveles sociales y poblaciones. Así que si reconocen algo del comportamiento de Marely en sus hijas, platiquen con ellas, ayúdenlas. ¿Qué final quieren para ustedes y para los suyos? ¿El de Rosa o el de Marely? Ustedes tienen la respuesta. de volver el estómago yo solita. ¿Por qué? Llegué a la casa, tenía harta hambre y pues estaba la comida hecha. Me puse a comer y comer y enseguida me saqué todito. Ay, eso es, mija, estoy bien orgullosa de ti. Estoy segura que con todos los consejos que te di, a la próxima que vuelvo vas a estar hecho un palo. Este, oiga tía, ¿qué le parece si mejor me voy de una vez con usted a la capital? Así sirve que pues va a ser más fácil todo lo que usted me enseñó y aparte usted si me quiere, no que mi mamá no me soporta. No, mi hija, yo qué más quisiera, pero es que mira, soy una mujer bien ocupada, tengo mucho trabajo. Lo que sí te promete es que ahora que estés más grandecita te llevo conmigo. ¿En serio? En serio, te llevo conmigo a la capital, pero tienes que prometerme que te vas a poner bien delgadita. Sí, tía, usted no se preocupe, yo haga lo que haga, voy a estar bien flaquita para que usted me lleve allá a la capital. Sí, tía. Y voy a usar zapatos bonitos, me voy a ver igual de bonita que usted y voy a usar ropa pues bonita. Voy a triunfar, tía. A triunfar, ay, ya, sácate. Sí, sí, sí. Ay. Marely, ¿cuánto es tres por tres? Marely. Dígame, maestra. Andas muy distraída los últimos días, dime cuánto es tres por tres. Nueve. Muy bien. Bueno, con esto terminamos la clase. Quiero que para mañana me traigan un periódico, un libro, alguna revista que hay en su casa. Mañana vamos a leer. ¿Entendido? Sí, maestra. Nos vemos mañana. Vámonos a su casa. Ángela. Cavieso. Marely, tú no te vayas. Quiero hablar contigo. Dígame, maestra. Últimamente te he notado muy distraída. No sé, andas con la mente en otro lado. Sin mencionar que ya no sales a la hora del almuerzo. ¿Te pasa algo? No, maestra. Todo está bien. No me pasa nada. Este, ya me tengo que ir. Es que tengo que ir a despedir a mi tía Rosa. A ver si regresa a México. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Marily. Te prometo, hermana, que para la próxima me quedo más ditas con ustedes. Ay, bueno. Cuida mucho a los niños, ¿eh? Ay, ¿qué pasó? Ya voy a extrañar mucho. Yo también los voy a extrañar mucho. Y ya deja de comer que te estás poniendo bien gorda. Ay, ya vas a empezar otra vez con tus cosas, ¿eh? Ay, ya, hombre, Teresita, es una broma. ¿Qué pasó, mi amor? Tome, se los regalo. ¿Son para mí? Sí, para que cuando esté en México se acuerde de todos nosotros, de Mérida. Gracias, mi amor. Yo también te voy a hacer un regalito, ¿eh? ¿En serio? Claro que sí, mira. Desde que me vaya, me gustaría que te quedaras con... Ay, con estas. ¡Tarán! ¿Para mí? Claro, para que te entretengas, para que leas, para que te cuides, ¿eh? Y para que no se te olvide lo que hablamos, ¿eh? Lo voy a extrañar. Ay, y ahorita el camión en el que se fue mi hermana, pues ya debe de estar llegando por Veracruz. Yo no quiero. Pues no comas. Oye, últimamente has estado comiendo muy mal, ¿eh? Si no quieres comer, no comes. Entre menos burros, más solotes. Ya me... me voy a descontar. Tengo que vomitar. ¿Dónde vas, niña? Al baño, mamá. Al baño. Queda, queda. Ven. Mareli. ¿Qué pasó? ¿Me puedes decir de qué he estado hablando en la clase? De... No se muestra. ¿Qué te pasa, Mareli? Tú eres una de las mejores alumnas. Últimamente andas muy distraída y ahora te duermes en la clase. Es que no he dormido bien. Pues sí, te ves desmejorada. ¿No estarás enferma? ¿Ya te llevó tu mamá al doctor por lo del empacho del otro día? No. Insístela en que te lleve. ¿Para qué? Si ya ni me siento empachada. ¿Eso es lo que ven en tu casa? Este, sí. Mi mamá. Le gusta mucho ver esas cosas de modelos y todo eso. Se las traen sus amigos de Mérida. Qué bien. Bueno, es hora de ir al recreo. Los veo. Hoy, en lo que callamos las mujeres, a las gordas nadie las quiere. ¿Bulimia? ¿Qué es eso? Es que yo no quiero estar gorda ni que me dejen sola. Ya. Marely, se está haciendo la payasa. Si no lo hubiera traído, su hija incluso pudo haber muerto. Si las mujeres no nos apoyamos entre nosotras, entonces, ¿quién nos ayuda? Durante toda mi experiencia como maestra rural, he descubierto que también se aprende de sus alumnos. La más grande lección que he recibido es sin duda de Marely, esa pequeña niña nacida en Mérida, Yucatán, que me presentó a la iscoquita. Esta es su historia. Llevaba unas semanas de haber llegado a Mérida. Como casi ninguno de esos niños sabía escribir, les pedí que me trajeran un dibujo, algo relacionado con el medio en el que vivían. La última en pasar a presentar su dibujo fue Marely. Esta es una iscoquita. Bueno, más o menos, ahí está. Son muy curiosas. Cuando la iscoquita encuentra comida, la come muy rápido, tan rápido que queda gorda, gorda. Pesa tanto que no puede volar. Es muy fácil que un gato o una culebra la atrape. Por eso, cuando la iscoquita termina de comer, saca toda la comida lo más rápido que se puede para poder volar si hay peligro. Muy bien, Marely. Muy buen trabajo. Se aprende bastante de los animalitos, ¿verdad? Bueno, niños, por hoy ha terminado la clase. Gracias. Por también, ¿eh? Marely, dígame, maestra. Antes que nada quiero felicitarte. Vas muy bien en tu promedio. A pesar de que eres la última que entró a la clase y ya casi emparejas a tus compañeros. Se hubiera venido antes, pero ya ve que mi mamá no me dejaba venir. Bueno, por suerte entró en razón. Bueno, maestra, pues ya me voy. Pero, ¿por qué tanta prisa? Es que hoy llega mi tía Rosa de México. Quiero verla. Bueno, está bien. Adiós. Adiós. Ay, Rosa. Hermana. Pero qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿No me ves? Ay. Bueno, eso dicen los hombres ahí en México. Ay, está rete loca. Bueno, bueno, y uno que sabe lo que tiene. Pues yo más bien diría que estás flaca y ojerosa, ¿eh? No, 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 mantener la figura cuesta. Ay, venga niños a saludar a su tía Rosa rápido. Ándale. Ándale, mija. Ay, chiquitita. Ay, váyanse para allá a jugar. Oye, y este niño, este es nuevo, ¿no lo tenías cuando yo me fui? Ay, pues es que cuando te fuiste todavía no nací el mallito. Saluda a tu tía, mijo. Ah, o sea que este es el último recuerdo que te dejó Nicolás antes de irse con la otra vieja. Ay, pues sí. Ah, pues que es que ahora tienes cinco. Pues sí, cinco, ni uno más, ni uno menos. Ay, hermana, hombre, ¿para qué te casaste tan joven y te llenaste de tantos muchachitos? Ay, pues ya sabes, estaba bien enamorada, ¿sabes? Ajá, y ya viste cómo te dejó el amor sola, gorda, llena de plebes y encima, encima de la pobreza. Ay, bueno, bueno, tú viniste a visitarme o a criticarme, ¿eh? No, a visitarte, no, a visitarte. Ay, perdóname, pero es que me da harto coraje. Lo bueno es que yo ya me fui para México. Pues sí, cada quien tomó un rumbo diferente en la vida y pues punto. Sí, punto. Oye, ¿qué? ¿Y todos estos monigotes? ¿Qué? ¿Los dibujos? Eso los hizo la Marilyn. Ya sabes cómo es de visión un de esta chamaca. Le gusta andar haciendo dibujos y luego pegarlos por toda la casa. Pero un día los voy a agarrar todos y los voy a echar a la basura. Ay, Marilyn, mi sobrina favorita. ¿Qué? ¿Dónde anda? Ay, pues en la escuela, ya no debe de tardar. Tan tarde, sale. ¿Qué? Me engañé a matar. Yo también, sobrina, ¿cómo estás? Ay, bueno, ya, 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 ¿eh? Que vas a ensuciar a tu tía. Ay, ay. Ay, tía, me jala muy feo. Perdóname, mija, pero es que tú también tienes las veñas bien enredadas. ¿Qué aquí no conocen los cepillos? Ay, es lo malo de vivir en un pueblo. Ay, Rosa, ¿por qué hablas así, si tú saliste de aquí? Sí, pero ya salí, gracias a Dios, ahora soy una mujer civilizada. Ay, bueno, mira, ya no vamos a discutir porque si no, entonces vamos a empezar a pelearnos, ¿eh? ¿Qué crees lo que te preparé? ¿Qué? Te hice unos tamales de los que te gustan, de los que están rellenos de cochinita. Híjole, no, no, no es que yo no puedo estar comiendo esas cosas, gracias. Ay, ¿cómo que no? Pues si a ti siempre te han gustado. Sí, pero ya cambié, ahora no puedo estar comiendo toda esa grasa, harina, manteca. Ay, ya, ya no seas melindrosa. Bueno, bueno, me voy a comer uno nada más para que no digas que te hice el desaire, ¿eh? Ay, si ya vas a ver qué ricas me quedaron. Niños, vénganse a comer. De media hora, vámonos al recreo, al recreo, al recreo. ¿Qué? ¿Hoy tampoco piensas salir al recreo? No, no tengo ganas. ¿Trajiste que comer? No. Está bien. Voy a compartir contigo de mi almuerzo. No, maestra, usted ni se preocupe, yo estoy bien, así, está bien. Tienes que comer. Pero, es que, es que si mi mamá se entera de que usted me dio de comer, se va a enojar conmigo. Mira, ella no tiene por qué saberlo, así que cada que no te mande de comer, yo comparto mi comida contigo. Bueno, gracias, maestra. De nada, come. Ya con eso. ¿Ya? ¿Sabe qué? Como que ya me dieron ganas de salir. Adiós. ¿Tú quieres terminar como tu mamá? No quiero estar gorda, no quiero. A las gordas, nadie las quiere. No quiero. ¿Y ahora a ti, qué te pasa, eh? Que me duele la cabeza un poco. Ay. ¿Qué estás haciendo, eh? Pues, la maestra nos dejó que leyéramos cosas que nos gustaran. ¿Y a poco a ti te gusta leer pura revista de esa vieja flaca? No están flacas, están delgadas. A las delgadas son las más bonitas del mundo. Ellas salen en revistas, en películas. A las gordas nadie las quiere, las abandonan. Oye, ¿dónde oíste eso? De la maestra. Ay, pues tu maestra está chiflada, ¿eh? Bueno, aunque tiene un poco de razón. Ya me voy a recostar, a ver si así se me quita el olor de cabeza. Bueno, niños, para aprovechar estos días tan soleados, vamos a tomar la clase afuera. No griten, si no, nos regresamos del salón. ¿Estás bien, Marely? Sí, maestra, gracias. ¿Qué te pasó en la cara? No sé qué tengo. Te salió una mancha. Ni me había dado cuenta. Es una dermatosis, una de esas cosas que vulgarmente se llaman giotes. Es de esas que salen por el sol, ¿no? O por no comer. Seguro te están saliendo manchas en la cara por no comer bien. Tu mamá no te alimenta como se debe. Es que somos muchos, no alcanza para todos. Como sea, así tenga una sola tortilla, la tiene que dividir entre todos sus hijos. apúrate que es para hoy, ¿eh? Ahí voy, mamá. En la escuela en lugar de enseñarles tanta tarugada y cosas que no sirven les deberían de enseñar pues a lavar, a planchar, a barrer, cosas que sirven. Ay, mira, quítate, yo lo hago. Ay, toda la vida ni sirves para nada. Oye, ¿qué te pasa, eh? Nada. ¿Cómo nada? A ver, ¿qué tanto te estás rascando? Déjame ver. Nada. ¿Cómo nada? A ver. Mira nada más tienes giotes. A ti nunca te habían salido, pues, ¿por qué te salieron, Nora? Es que la maestra nos sacó a tomar clases al sol. Yo creo que fue por eso, por lo de la resolana. ¿Los sacó a tomar clases en el pleno rayo del sol? Sí. Te digo que esa maestra está rete loca. Nunca debí dejarte ir a la escuela. Ya no quiero que vayas, Pero, ¿por qué? A mí me gusta ir. Nos enseña cosas bonitas. ¿Qué cosas bonitas? Ni qué nada. Yo aquí te necesito. Prefiero que me ayudes aquí con tus hermanos. Pues, igual, muchas modelos ni han estudiado ni nada y les va bien. Les regalan cosas caras, le dan trabajo y hasta dinero. Ay, pero a ti ¿quién te va a querer como modelo, chamaca? No, ya parece. Muchos modelos han salido de lugares bien raros. ¿Sí? Oye, ¿y dónde has escuchado tanta tarugada junta, eh? De seguro ahora que vino tu tía Rosa te metió puras ideas en la cabeza, ¿verdad? No, este, fue mi, mi, mi maestra. Ay, te digo que esa vieja está rete loca. No, eh, ya no quiero que vayas a la escuela. Ay, no. Oye, mamá, ¿tú eres feliz? Pues, sí, no parece. Como todo el tiempo estás enojada, bueno, cada quien tiene sus modos, ¿no? ¿Y tú me quieres? Ay, claro que te quiero, aunque cuando estás de preguntona y con tanta idea loca, pues, no. Y como que... Vénganse, rápido. Los hijolitos. Ay, Tere, te quedaron deliciosos. ¿Verdad que sí? Ándale, mija, tú, cómete uno. Híjole, creo que me cayeron, no era. Ahorita vengo, ¿eh? Pues, ¿qué te pasa? Nada, nada, dale a comer a los niños. Oye, mi niña, ven acá. Ya te duermen. A ver, si quieres, tamalete, tú también. estúpida, sabes que no tienes que comer esas cosas, ahora te las sacas. Estas son todas las vocales. ¿Alguna pregunta? Dime, Marely. ¿Por qué a la gente le deja de gustar lo que antes le gustaba? ¿De qué hablas? Usted dijo que si tenía más preguntas, yo le tengo esta. ¿Me la responde, por favor? Bueno, yo me refería a alguna pregunta relacionada con la clase, pero está bien. A ver, ¿por qué a la gente le deja de gustar lo que antes le gustaba? No sé, puede ser por muchas cosas. ¿Por qué no te sientes a gusto? ¿Por qué ya te gustan otras cosas? Creces, las cosas cambian. ¿Hay algo de ti que ya no te guste, Marely? De mí ahorita no, pero hay cosas que más adelante no me gustaría pasar. ¿Cómo qué? Estar gorda, sola. Si de por sí ahorita mi mamá no me quiere, si crezco y engordo, nadie me va a querer, ni novio voy a tener, ni nada. Ay, niña, eres muy chica para preocuparte por esas cosas. Ahorita, concéntrate en aprender lo que te estoy enseñando, ¿sí? Ay, mi hija. ¿Cómo te fue a la escuela? Bien. ¿Y mi mamá? Ah, es que le di unos cuantos centavos para que fuera a comprarle unas cosas a tus hermanos. Yo no quise ir, ¿por qué eso de andar con chamacos? Ay, no, 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 qué horror. Tía, yo ya sé por qué usted se fue de Mérida. Sí, todo el mundo sabe, para trabajar. No, usted se fue porque Mérida ya no le quedaba, porque usted creció y ya no le gustaba esto. No, mi hija, no digas eso. Es la verdad, yo siento que de acá ya nada le gusta, ni nosotros. No, no digas eso, Marely. Lo que pasa es que las cosas no son como uno piensa, no son como yo imaginaba. ¿Y cómo piensa usted, tía? Bueno, mi hija, a mí me da mucha tristeza que tu mamá esté así, sola, gorda, llena de hijos. Ya ves, yo me acuerdo que cuando Tere era joven, no, todos los hombres andaban tras de ella, todos querían ser sus novios y ya ves, se casó con tu padre y lo que le hizo. Pero si mis papás no se hubieran enamorado, yo no hubiera nacido. Bueno, es que es lo único rescatable de todo esto, mija, que haya nacido mi sobrino favorita. Pero no te creas, me hubiera gustado que tu madre tuviera otra suerte, no sé, que se hubiera casado con un hombre guapo, rico, que la tratase bien y no la votara, o como el indio de tu padre que ya ves, la votó por otra. Ay, mija, si se hubieran casado con alguien más, tendrían otra suerte, vivirían mejor. ¿Cómo mejor, tía? Sí, así, como yo, bien vividas, bien vestidas. Ay, mija, pero ¿sabes qué? Voy a hacer por ti lo que no pude hacer por tu madre. Pero te tienes que poner bien lista, ¿eh? con todo lo que te voy a ir diciendo. Para que pongas en práctica todo lo que te voy a ir diciendo. Eso sí, si no quieres sufrir, te voy a decir la verdad de la vida. Mira. ¿Qué tal? ¿Se te hacen chulas estas muchachas? Sí, mucho. Bueno, pues ellas se cuidan mucho para no engordar. Pero, pues, estar flaco es malo. Dicen, mamá, que los flacos son gente desnutrida, que se enferman muy seguido. Ay, claro que no, sobrina, estar delgado es bueno, ¿eh? Te ayuda a que los hombres te sigan, que no te dejen, a conseguir mejores trabajos, en fin, a ser mejores. Mira, yo gracias a que me cuido desde siempre soy la primera que sale en todo este pueblo y consigo un buen trabajo en la Ciudad de México. Yo soy secretaria y trabajo para un licenciado muy importante. Y todo eso gracias a que me vio bonita, delgada, arreglada, ¿eh? Dime una cosa, sobrina. ¿Tú quieres terminar como tu mamá? Gorda, sola y con muchos hijos. Claro que no. ¿Te gustaría que toda la gente te tratara mal? Pues no. Bueno, entonces tienes que seguir paso a paso todo lo que yo te enseñe, ¿eh? Eso sí, todo lo que digamos tiene que quedar entre nosotras dos. Sí, tía. Ahora prometeme otra cosa, que cuando yo me vaya de aquí vas a seguir haciendo las cosas que yo te enseñe. Se lo prometo a ti, tita. Bueno, vamos a empezar por lo principal. Venga. A ver, a las gordas nadie las quiere, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se pone uno gorda? Pues comiendo los pambas, los tamales y todas las cosas llenas de grasa que te hace tu mamá. pero si no como eso, ¿qué voy a comer? Ay, sobrina, de que se puede comer, se puede, pero después lo tienes que sacar. ¿Y cómo está eso? Ay, bueno, muy sencillo. Vas a ver que cuando estés grande me lo vas a agradecer. Ay. ¿Y qué? ¿Tú no piensas probar bocado o qué? No. Pues mejor, así alcanza para tus hermanos. Bueno, sí voy a comer un poquito. No, pues ahora ya no. ¿Para qué dices que no? Te amuelas. Ay, no se amala, sílvame un poquito. Ahí está. A ver, a ver, mi hijo, me voy a hacer puro caldito. ¿Qué hora? ¿Qué tienes tú? ¿Qué te pasa, escuencla? Nada, nada, yo voy a ver. Tú síguele con los niños. Ay, párale, párale. ¿Por qué, Jojas? ¿Qué pasa? Es que yo no quiero estar gorda ni que me dejen sola. No te preocupes, mira, además de todo lo que te dije en la tarde, hay otra cosa muy, muy buena que vas a hacer después de comer, ¿sí? Pero lo vas a hacer si no vas a engordar. Yo no quiero estar gorda, yo quiero ser como usted, tía. Ay, bueno, entonces no te preocupes, ¿eh? Pero lo que te voy a decir lo tienes que hacer escondidas y sin que nadie te vea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Te vas a meter el dedo en la boca hasta la garganta. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Para que vomites, para que de todas formas aunque comas no engordes. Es que me da miedo, tía. Mija, ¿quieres ser como yo, sí o no? Entonces. Es que me da miedo. Yo quiero lo mejor para ti, Mareli. Mira, si te vas a poner en ese plan, entonces no voy a poder, ¿eh? Si quieres ponerte fea, gorda, tonta y que te trate mal como a tu madre, entonces hazlo que se te dé la gana. No, tía, espérese, sí puedo hacerlo. Eso, mija, eso. Acuérdese que la villa se acuesta. ¿Qué pasa contigo, Mareli? ¿No piensas salir al recreo? No, maestra. Sal a jugar un rato. No, es que no tengo ganas. ¿No tienes ni ganas de salir a comer algo? No, no tengo. Qué raro. Tú eres de buen comer, te he visto en el recreo come y come. ¿No será que tu mamá no te mandó de comer? No, de veras, no tengo hambre. Mira, si no traes que comer, te comparto de mi almuerzo. Este sí. No, mejor no. Pero si hasta te gruñen las tripas de hambre. No, no es de hambre. Es que ayer comí mucho. ¿Estás empachada? Sí. Mira, dile a tu mamá que te lleve al doctor. A lo mejor no nada más es un simple empacho. Sí, yo le voy a decir. Bueno, con tu permiso, yo sí voy a comer algo, ¿eh? Mamá. Tía. Qué raro. No hay nadie. sobrina, tu mamá y yo salimos a la terminal para comprar mi boleto, mi boleto de regreso. no tardamos, tu tía Rosa. ¿O sea que estoy solita? Qué rico, frijol con puerco. ¿Tú quieres terminar gorda, sola y llena de hijos como tu mamá? Toma tu tamalito y cállate, pues mejor, Así alcanza para tus hermanos. Yo no quiero terminar así. Yo creo que si mi mamá no me quiere, que otros me quieran. ¿Entonces mañana se va, ¿verdad, tía? Ay, sí, mi hija, por más que le rogué al licenciado, no me dejó más que estos días. Pero ahora que regrese, me lo amarro y a la próxima hasta vengo con él y nos quedamos más días, ¿eh? Lo voy a extrañar mucho, tía. Ay, mi hija, yo también te voy a extrañar. Oiga, tía. Dime. Tengo que contarle algo. Este, hoy tuve que hacer